Incruz ofrece precios especiales en todas sus marcas en ExpoAuto 2021. La automotora espera al público cruceño con ofertas imperdibles en diferentes modelos que se pueden conocer de forma presencial y virtual. El evento se realiza del 24 al 28 de marzo, en los predios de ExpoCruz. Los vehículos de Incruz vuelven a lucirse en los stands de la feria ExpoAuto, que este año se desarrolla bajo el formato híbrido, es decir, el público puede apreciar los modelos de manera presencial en los predios de ExpoCruz y también tiene la opción de observar sus características a detalle mediante la plataforma virtual del evento. Gabriel Dávalos, gerente regional Santa Cruz de la automotora, indica que las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Chevrolet, Chang'an, Haak, Hoelong y los camiones Haak Motors ofertan modelos con precios especiales y facilidades de pago. Contamos con una amplia cartera de unidades con tecnología inspirada en distintas necesidades de nuestros clientes, desde los emprendedores, padres de familia, mujeres aventureras o jóvenes amantes del deporte y la adrenalina. cada fabricante que representamos tiene el auto ideal para cada perfil de cliente, sostiene el ejecutivo. ExpoAuto se lleva a cabo del 24 al 28 de marzo, bajo medidas básicas de salubridad. el stand de Incruz se encuentra en el pabellón Santa Cruz y recibe a los visitantes de la feria desde las 18 hasta las 23 horas los días miércoles, jueves y viernes, mientras que el sábado y domingo, la entrada será a partir de las 17 hasta las 23 horas. La automotora habilitó los mismos precios especiales en todas sus sucursales a nivel nacional, para que los clientes de otras ciudades también puedan aprovechar los descuentos y adquirir el auto soñado. Créditos vehiculares con bajo interés. Dávalos también expresa que la concesionaria actualmente tiene vigente su campaña con ultracréditos en alianza con el banco mercantil, que facilita créditos vehiculares con una tasa de 8.99% fija hasta 15 meses, además del período de gracia, que es de 6 meses. por los días que dure la feria ExpoAuto, estamos ofreciendo una tasa de 8.20%, que es aún más baja que la que brinda el mercado automotriz actualmente, enfatiza el ejecutivo. Autopian ExpoAuto. Otra novedad que Incruz tendrá en el evento es que personeros de la plataforma Autopia brindarán tasaciones express a los interesados en vender sus autos usados y comprar uno nuevo. Este beneficio será gratuito para los visitantes de nuestro stand, acotadágalos.